robaron la escuela primaria aquí en Cholul esto fue en la noche en la noche de el día de hoy en esta escuela primaria Agustín Melgar robaron se llevaron computadoras portátiles laptops bocinas se llevaron proyectores ya hoy en la mañana vino la policía se metieron los ladrones en la noche y rompieron dos puertas y saquearon esta escuela ubicada en Cholul en la calle 21 C en la calle 16 como señalamos se llevaron equipos muy importantes laptops proyectores computadoras bocinas equipos que se utilizan en esta escuela en los dos turnos de la mañana y de la tarde nos lo comentaron maestros de esta escuela escuela primaria ubicada en la comisaría de Cholul agustín melgar